Yo me llamo Henrik, tengo ocho años, nosotros vivimos en el espinal que queda a cinco horas de Oaxaca. Yo toco el flautín o piccolo. Es un instrumento que me gusta porque como suena y aparte me ayuda con mis pulmones. Lo que yo tengo es la osteogénesis imperfecta. Debo de cuidarme mucho y no debo de hacer cosas bruscas. Si me golpean muy duro o me caigo, me puedo fracturar o romper un hueso. Vamos a ver el video donde yo cumplí un año. Corre video. Porque antes caminaba, pero fue a unos 15 años y corrí y me fracturé la pierna. Y entonces me llevaron al doctor y me dijeron que tenía esta discapacidad. Después de esa fractura vinieron mucho más. En toda mi vida he tenido 16 fracturas. Desde ese día no he podido volver a caminar. Y eso es lo más difícil. Ver a sus compañeritos, a sus primos o amigos correr, caminar, jugar. Lo que más me duele, pues. ¿Por qué no me gusta que se fracture? Hay veces pienso de que mejor me fracturara yo a que se fracturara él. Porque sufre mucho. Y sufrimos todos los que estamos con él. Me ha tocado una vida un poquito difícil, porque no puedo hacer muchas cosas. Cuando yo podía caminar me sentía bien porque me podía mover a todos lados. A veces me siento un poquito triste por mi discapacidad. Que no puedo jugar, que no puedo hacer muchas cosas. Lo que más quisiera en este mundo es que pudiera caminar. Y que yo me lastimara tanto. Fue que acudimos al Teletón por medio de una genetista que nos recomendó que fuéramos. Que ahora sí que el mejor lugar donde podíamos ir era el CRIT, porque era el único lugar donde nos podían ayudar. En el Teletón he aprendido que debo de cuidarme. También debo de hacer mis ejercicios. Para que estas pompas se pongan bien fuertes. Y entonces te puedas parar. Un, dos, tres. Mete uno, mete dos. Obviamente cuando toca el flotín le ayuda demasiado porque logra meter una gran cantidad de aire. La logra retener y obviamente la saca muy lento, que es lo que buscamos. Que él expanda, vaya saliendo el aire poco a poco. Pues yo tengo una hermanita que se llama Nina Jukila. Tiene seis meses de nacida y anda muy chiquita. Y hay veces la caro. Y le doy de comer. Yo quiero caminar porque quiero llevarla a todos lados. Dos. Tres. De octubre a abril. Viste que tanto lograste ganar de peso. Me gusta ir al Teletón. Ya ahorita llevo un año ocho meses de no fracturarme. Me siento bien porque hoy fue el día que ya me pude parar. Valió la pena. Fue mucho tiempo de esfuerzo, como dos años. Me hace sentir muy feliz. Lo que ahora sigue es caminar. Fue muy contenta. Pues el hecho de ver a mi hijo parado, pues para mí ya es mucho. Yo creo que el gran bono extra es ver esa sonrisa en ellos, en los papás. Ese es el gran bono y que no lo cambiamos por nada de más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!